Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un día más a esta sección paralela del canal llamada Aclaraciones Flash. Hoy estaba cenando, de hecho acabo de terminar de cenar, son las 12 de la noche en este momento, y he tenido que parar el coche para hacer una aclaración flash. Yo a este vídeo de aclaraciones flash lo voy a llamar las comparaciones. Son odiosas, no caigas en el hype. ¿Por qué digo esto chicos? Porque hay muchas veces que hago vídeos, sobre todo cuando hago vídeos de perfumería nicho, niche o de autor, que son un poquito más caros o bastante más caros que la perfumería de diseñador, siempre hay algún iluminado que me suele decir, no, porque ese perfume lo tiene Zara o el igual que el de Zara y es más barato. A ver chicos, yo ya he dicho mil veces y no lo voy a repetir más. La perfumería de Zara es una perfumería que es correcta, es decir, huelen bien, pero es una perfumería que para mí no tiene ningún tipo de prestancia. No es una perfumería que se pueda comparar, pero ni lo más mínimo, ni lo más mínimo, a la perfumería de autor o perfumería niche, porque la calidad de los ingredientes no es la misma. Ya solamente por eso. ¿Ustedes se creen o por qué ustedes creen que la perfumería de Zara es tan barata? Porque un suscriptor llegó a decirme, bueno, un suscriptor no, uno que pasaba por ahí y tenía ganas de fiesta, y bueno, yo como no me callo, llegó a decirme que la perfumería de Zara rozaba la excelencia. Entonces yo le dije, mira, si para ti la perfumería de Zara rosa la excelencia, es que seguramente no tienes ni idea de perfumería. Porque que tú me digas a mí que la perfumería de Zara rosa la excelencia, entonces eso denota que eres un inculto, hablando en temas perfumísticos, porque ni de broma, ni de broma. Es decir, la perfumería de Zara es una perfumería, como digo, correcta, es una perfumería económica porque ellos la tienen como un complemento a su ropa. Y entonces, bueno, pues la tienen ahí, es un complemento más y tal. ¿Qué pasa? Que hay dos o tres reseñadores que han visto que las reseñas de Zara tienen muchísimo tirón. ¿Por qué? Porque son muy económicas. Entonces, al ser económicas, tienen tirón porque al final nos gusta lo barato. Ya aquí no se mira la calidad. Nos gusta lo barato, ¿entienden? Entonces, como nos gusta lo barato, hay dos reseñadores o tres que hacen muchos vídeos de Zara porque tienen mucho tirón y ese tirón a ellos los beneficia con las visualizaciones y cobran más a final del mes cuando Zara les paga. Perdón, cuando... Bueno, no sé si Zara les pagará. Igual sí. Pero cuando YouTube les paga, pues cobran más porque sus vídeos tienen más visualizaciones. Porque tienen mucho tirón. Entonces, hay dos o tres reseñadores que han visto el tirón de la perfumería de Zara y se han dedicado a hacerla. Yo no. Yo lo que he hecho es, de vez en cuando, reseño alguna y ahí están, ¿sabes? Entonces, las comparaciones son odiosas y no caigas en el hype. La perfumería de Zara es una perfumería muy normalita. Demasiado normalita. No digo que huelan mal, pero son copias. La mayoría son copias de perfumes nichos, como el Creed, por ejemplo, el Aventu o el Tobacco Vanil, con el tema de Zara War Black. Lo siento, no lo voy a ayudar. Es que está haciendo frío. Y entonces, bueno, lo que digo, son copias. Son copias que están económicas y la gente cae en el hype porque hay reseñadores que le meten muchísima caña a la perfumería de Zara. Caña, positivamente hablando, me refiero. Y luego también hay otros reseñadores que se dedican a comparar la perfumería de Mercadona, que son unos supermercados muy conocidos en España. Se dedican a comparar la perfumería de Mercadona con una cosa tan descabellada como que la comparan con, por ejemplo, la colección privada de Armani. Es decir, según me dijeron hoy, en la reseña que hice de Armani Privé del Oud Royale, hay un reseñador que no voy a nombrar porque no tengo por qué darle promoción, igual que él tampoco le da promoción a ninguno, que por lo visto dijo que hay un perfume de Zara, de Mercadona, que se parece al rosa de Arabia de Armani. Y el perfume que él dijo que se parecía, macho, de verdad, o sea, ha jolido bien el rosa de Arabia de Armani porque se parece al de Mercadona como un pulpo a un conejo. Como un pulpo a un conejo. Entonces, que me comparen ese tipo de historias me parece descabellado. De ahí el título de las comparaciones son odiosas. Chicos, de verdad, no caigan en el hype. Si no quieren pagar un perfume nicho, no lo paguen. Pero no me vengan con el cuento de la lechera, de que Zara, calidad, que no sé qué, no me vengan con ese cuento. Porque por esta nariz, que es grandísima, ya lo podéis ver, que no me da ningún tipo de vergüenza, han pasado muchísima perfumería. Y no me van a venir aquí a contar a mí nada que yo no sepa. Entonces, por favor, por favor, con esto me despido, chicos. Les deseo un día estupendo, que lo pasen fabuloso, que se perfumen cada vez que vayan a salir. Y yo les mando un saludo aromático y hasta la próxima, amigo.